Fuego, 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 one, two, three, four Díganme si la están pasando bien La están pasando bien Hay mujeres solteras Mujeres con sus maridos Y el mamón La banda gorda Para recoger Machete Machete El mamón 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 Canto con mi mamá y déjalo ahí. Dejalo ahí, déjalo ahí. Dejalo ahí, déjalo ahí. Dejalo ahí, déjalo ahí. Dejalo ahí, déjalo ahí. ¡Y todo el mundo! Machate, 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 machate. Y la bullita